Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo así? Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sí, Señor, queremos escuchar tu voz Hablando a cada corazón en este día, Señor Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo así? ¿Qué pasaría el tiempo así? Sin querer nada más Sin querer nada más No podría estar ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escucharte Sin querer nada más Sí, Señor, queremos escuchar tu voz Amén, Señor Amén Tomen asiento Los voy a dejar con Darren Ya lo conocen Creo que no necesita mucha presentación Y con Johnny Una hermana recibió esta palabra Está en Ezequiel 37 Sobre los huesos secos Que Dios levanta Y voy a leer Desde el verso 9 Hasta el 14 Y quisiera que prestemos atención A una cosa Acá el Espíritu Santo está Moviéndose Para levantar estos huesos Y darles vida Y Dios podía Tranquilamente Hablarle al Espíritu Y mandarle Pero le manda Al profeta El verso 9 Y me dijo Profetiza al Espíritu Profetiza, hijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé Como me había mandado Y entró el Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Y aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Destruidos Por tanto Profetiza y diles Así ha dicho Jehová el Señor He aquí Yo abro Vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré Subir De vuestras sepulturas Y os traeré A la tierra De Israel Y sabréis Que yo soy Jehová Cuando abra Vuestros sepulcros Y os saque De vuestras sepulturas Pueblo mío Y pondré Mi espíritu En vosotros Y viviréis Y os haré Reposar Sobre vuestra Tierra Y sabréis Que yo Jehová Hablé Y lo hice Dice Jehová Y lo que Dios me ha Dios lo que he visto Es que El Señor El Señor No hace Él mismo Todo Sino que Espera Que nosotros Abramos nuestra boca Y en este caso Y en este caso Le profetiza El profeta Al Espíritu Santo Y le dice Espíritu Sopla Y el Espíritu Sopla Y yo creo Que esa es nuestra Situación Muchas veces En la iglesia Si se dan cuenta Ustedes Sin que alguien Abra su boca El Espíritu No hace nada Y espera Que nosotros Abramos la boca Y proclamemos Hace un rato Francisco decía Nadie puede Llamar a Jesús Señor Si no es por El Espíritu Es que La alabanza La adoración La proclamación De la palabra Todo gira Alrededor De nuestra boca Nuestros labios Y más aún La expresión De nuestro corazón ¿Qué hay En tu corazón? Anímate A abrir tu boca Aunque sea Poquito Chiquitito Lo que tienes Dios quiere Que abras tu boca Y lo proclames En el contexto Que Dios te muestra La persona Que está a tu lado Una palabra De aliento De ánimo De exhortación Dios va a trabajar Por medio De tu proclamación Aún El Espíritu Santo Se mueve Por medio De nuestra proclamación Y de eso Nos va a compartir El hermano Tenemos la visita De Darren Slack Pastor En Orlando Y Está con él Su hijo Y su nuera Que están por aquí Ahí están Su hijo Y su esposa Y Han venido Los tres Y Realmente Es una bendición Que los tengamos Con nosotros Para alentarnos A abrir nuestra boca También Alentar a la iglesia A profetizar Thank you For coming It's my privilege To be here Thank you I send you Greetings From Pastor Aaron Les traigo Saludos Del Pastor Aaron He loves This place El ama Este lugar Loves all The churches Here in La Paz Ama las iglesias En La Paz More importantly He loves you Y les ama A ustedes So I send Greetings from him Les traigo El saludo De él Y a nombre de mi hijo Y su esposa Jennifer Hemos tenido Diez días Maravillosos Acá en Bolivia Hemos tenido La oportunidad De servir En diferentes ciudades Y una cosa Que puedo decirles Sobre lo que hemos visto Dios está haciendo Algo especial En este país Dios está haciendo Algo poderoso En el país De Bolivia Y estoy aquí De parte de su gracia Y su espíritu Para ayudar Y darles visión Sobre lo que Dios Quiere hacer Así que si podemos Abrir nuestras Biblias En Hechos Capítulos 11 Quisiera hoy día Llevarles Como en un tour En la Escritura Vamos a ver Cinco versículos Y en esos cinco versículos Vamos a ver Cómo Cómo necesitamos El ministerio Profético En la Iglesia Ese es el privilegio Que yo tengo De presentar Este ministerio A la Iglesia Como un profeta De Efesios 4 Lo que se espera De mí No es que yo Entretenga A las personas De Dios Al pueblo De Dios Esta no es una Feria psíquica Nadie está tratando De atraer La atención A sí mismo Nuestro trabajo Es llevar Tu atención Hacia Dios Y aumentar Tus afectos Por Dios Y equipar A los santos Para la obra Del ministerio Para unificar A los santos Y verlos Madurar En Cristo Al compartir Lo que voy A compartir Hoy día Vamos a ver Una iglesia En particular En el Nuevo Testamento Que yo lo veo Como un modelo Para nosotros Cómo deberíamos Permitir Que el ministerio Profético Influencia A la Iglesia Nuestra vida Juntos Y nuestra misión Juntos Para servir El propósito De Dios En nuestra generación Esta mañana Estaba caminando Y orando Por una y otra persona Y el Espíritu Santo Me habló Claramente He aquí Un pilar Está bajo El fundamento Del país De Bolivia Que yo he puesto Bajo el fundamento De la Iglesia En Bolivia Este grupo De iglesias Es un pilar Es un pilar En el propósito Que Dios Tiene Para su iglesia En todo el país Cuando Dios Me revela esto a mí Es la misión Que Dios ha puesto Delante de ustedes En esta generación Podríamos asumir Podríamos asumir Equivocadamente Que el venir A la Iglesia Es para cantar Ver nuestros amigos Ponernos al día Con otros amigos O almorzar juntos Y después Seguir nuestras vidas Pero somos Mucho más que eso Como Iglesia De Jesucristo Somos el cuerpo De Jesucristo En nuestra generación Ante la Tierra Ante todo el planeta Esta no es Una organización Cívica No es una reunión Para una causa Somos hijos E hijas Del Dios Altísimo Un Dios Que está vivo Y está en el trono Y su plan Es el traer Avivamiento A este país Y nosotros Estamos en los Primeros vientos De este avivamiento Y en su corazón En estos primeros Vientos Está el preparar A la Iglesia Darle visión A la Iglesia Y eso es lo que Estaba sucediendo En el Nuevo Testamento Cuando la Palabra De Dios Se esparció Por Jerusalén Y todas las áreas Aledañas Estaban viendo Un crecimiento Estaban viendo Un crecimiento Inesperado Porque el Espíritu Santo Estaba atrayendo A las personas Hacia Cristo Y desafortunadamente Con el apedreamiento De Esteban Esto forzó A que los cristianos Tuvieran que huir Y algunos de los creyentes Escaparon A esta región Llamada Antioquía 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 En Siria Era La tercera ciudad Más grande Del Imperio Romano Era conocida Era conocida Por su diversidad De culturas Tanto así Que habían construido Muros Para dividir Las secciones De la ciudad Que eran diferentes Culturas Dentro de Antioquía Pero a medida Que se predica El Evangelio En Antioquía Y las personas Empiezan a venir A Cristo Tienes una dinámica Interesante Que sucede Los gentiles Estaban siendo salvados ¿No te alegras De que los gentiles Sean salvados No estaríamos Aquí hoy día Pero esto Trajo un problema Increíble Para aquellos En Jerusalén Y aquellos Empezan La nueva iglesia Y esto Trajo un problema Tremendo Para aquellos Que estaban En la iglesia En Jerusalén Dios les había Enseñado A los judíos Que vivan Separados De las demás Naciones No entre Los gentiles Que no se Mezclen Con ellos Y ahora Les estaba Dirigiendo Para que Hagan iglesia Juntos Los judíos Estaban saltando Las paredes Para ir Al sector De los gentiles Para hacer Iglesia Juntos ¿Cuántos Entienden Que cuando El evangelio Entra Tu vida Vamos a empezar A saltar Las paredes Culturales Para estar Juntos Amén Yo soy Un blanco Suburbano Y entrenador De equipos De fútbol Yo pienso Que sería La última Persona En quien Dios Pensaría Para enviar A esta Hermosa Cultura Latinoamericana Pero por causa Del evangelio Estamos saltando Las paredes Para ayudarnos El uno al otro Y quiero decirles Estoy acá Para decirles Que Dios Quiere hacer Más Entre ustedes Ahora Los líderes De Jerusalén Tenían un desafío Tenían que ver Cómo iban a hacer Que esta iglesia Funcione Todos juntos Así que Lo primero Que vieron Tenían que Enviar A alguien Para poder Ayudar En los Desacuerdos Que habían Entre ellos La Biblia Dice El Señor Les guió Para que Envíen A Bernabé Era como Un apodo No era Su nombre Su Nombre Original Era José Pero le habían Puesto Este Sobrenombre Por los Apóstoles No tenemos El tiempo Para entrar En la historia De Bernabé Pero empieza En Hechos 4 36 Si tienen El tiempo De verlo Después Bernabé Significa Hijo De Ánimo De Aliento Que lindo Apodo Para recibir Y cuando Lucas Estaba Escribiendo Esta Historia En Hechos En el Verso 24 Lucas Interrumpe La narrativa Cuando Menciona El nombre De Bernabé Capítulo 11 De Hechos El verso 24 Porque Era Varón Bueno Y lleno Del Espíritu Santo Y de Fe Y una Gran Multitud Fue Agregada Al Señor Así que Lucas Daba Testimonio Del carácter De este Hombre De este Varón Como Uno De Los Dos Recordaba El Carácter De Bernabé Como Algo Muy Positivo Y Él Pausó Para Decir Que Era Un Hombre Muy Bueno Lleno Del Espíritu Santo Y De Fe Como Si Al Estar Escribiendo Se Detuviera Y Recounted La Gracia De Y Recordar A La Gracia De Dios Sobre La Vida De Este Varón Y Después Continúa Con La Historia ¿Por qué Necesitamos Saber Tanto Sobre Este Individuo Porque Bernabé Representa Lo Que Necesitamos Ver En Lo Que Dios Está Haciendo En Nuestras Vidas Cuando Bernabé Viene En Antioch Cuando Bernabé Vino Antioquía En El Verso 23 Dice Este Cuando Llegó Y Vio La Gracia De Dios Uno Esperaría Que En Ese Lugar No Vendría Esperando Ver La Gracia De Dios Más Bien Debería Estar Mirando Las Fallas Que Él Tenía Que Arreglar Muchos De Nosotros Luchamos En Nuestras Relaciones En La Iglesia Porque Venimos Para Encontrar Fallas En Otros Venimos Viendo Los Problemas Preferimos Estar Criticando Las Fallas Del Liderazgo Y En Lugar De Edificar La Unidad De La Iglesia Encontramos Como Una División En Nuestros Corazones Pero Bernabé Cuando Él Vino De Todas Las Cosas Que Hubieron Todo Lo Que Hubiera Visto Ahí Serían Problemas Esta Era La Peor Misión Que Le Pudieran Encomendar Estaba En El Centro De Un Lugar Donde Había Tanto Racismo Peor Que En Cualquier Parte Del Mundo Así Que Si Tú Piensas Que Tienes Problemas Con La Iglesia Crees Que Tienes Luchas Con Diferentes Personas Que Están En La Iglesia Y Piensas Que Dios Te Ha Dado Una Gracia Para Identificar Los Problemas Esa No Es La Razón Por La Que Estamos Acá Debemos Seguir El Ejemplo De Bernabé Cuando Vino Vio La Gracia De Dios Cuando Vino No Estaba Buscando Los Problemas Estaba Buscando Ver La Gracia De Dios En El Pueblo De Dios Y Eso Es Lo Que Hace El Ministerio Profético Eso Es Lo Que Debería Hacer Somos Personas Proféticas Porque El Espíritu Santo Habita En Nosotros La Biblia Nos Dice En Hechos 2 17 Que Derramará Su Espíritu Sobre Toda Carne Así Que Si Estás En Este Lugar Hoy Día Y Eres Un Creyente Nacido Del Nuevo Tu Tienes El Don De La Profecia Dentro De Ti No Yo No Tengo Eso Hermano Tengo Otros Dones Puedo Ser Evangelista O Puedo Ser Hospitalario No Estoy Hablando Del Don De Primera De Corintios Sobre La Profecia Estoy Hablando Del Espíritu Santo Que Desea Hablar A Su Pueblo Somos Una Iglesia Profética Nuestra Iglesia Está Viviendo En La Fe De Que Él Ha Venido Viviendo En La Fe De Que Él Está Trabajando En Nosotros Y Vivimos En La Promesa De Que Él Va A Retornar Eso Te Hace Un Pueblo Profético No Somos Feligreses Para Sentarnos Y Llenar Una Silla De Plástico Somos Llamados A Una Misión Tú Eres Llamado A Una Misión Y Tu Misión No Es Encontrar Las Fallas Sino Es Ven La Gracia De Dios En De Tus Brothers Sino Es Venir Y Ver La Gracia De Dios En Tus Hermanos Y Hermanas Mirarles A Ellos Como Dios Les Ve Esta Era La Cultura El Ambiente Que Estaba Trayendo Bernabé Antioquía Y Aparte De Toda La Enseñanza Que Necesitaba Hacer Él Se Contactó Con Jerusalén De Donde Había Venido Porque Él Había Experimentado Bendición Cuando Estaba Allá Él Había Observado El Ministerio Profético De Manera Activa Allá En Jerusalén Y Él Sabía Que Los Hermanos De Antioquía Necesitaban Ser Alentados Así Que Se Contactó Con Ellos Para Que Venga Un Equipo Vean El Verso 27 Y En Aquellos Días Unos Profetas Descendieron De Jerusalén A Antioquía Y Levantándose Uno De Ellos Llamado Ágabo Daba Bueno Separó Entre Ellos Llevado Llevado Por El Espíritu Dio Entender Por El Espíritu Que Vendría Una Gran Hambre En Toda La Tierra Habitada La Cual Sucedió En Tiempo De Claudio Así Que Uno De Los Miembros De Este Equipo Se Paró Y Dio Una Profecía Que Estaba Designada Para Alertar A La Iglesia Porque Veniría Una Gran Hambre Sobre La Tierra Para Que Se Preparen Y Esta Es La Primera Imagen Que Tenemos De Una Profecía Congregacional Que Trae Unidad Al Pueblo De Dios Ahora Veamos Hechos Trece De Una Manera Similar Bernabé Vio El Valor De Esta De Esta Profecía Como Podría Alentar A La Iglesia De Dios Ellos No Ignoraban Lo Que Había Dicho Agabo Ellos Hicieron Toda Una Campaña Alrededor De Esta Profecía Permitieron Al Espíritu Santo Que Los Unificara Para Lograr El Propósito De Dios Ahí No No Quiero Decir Que La Iglesia Dejó De Leer La Biblia Por ejemplo Y Que Esperaban Solamente La Profecía Para Hacer Lo Que Dios Quería Hacer En Su Día No Tenían La Biblia Solamente El Antiguo Testamento Pero Tenemos La Profecía De La Escritura Esta Esa Palabra Final De Dios Que Nunca Cambia Y Está Completa De Toda Manera De Toda Forma Pero Esa Biblia Nos Dice Que El Espíritu Santo Va A Obrar A Través De Su Presencia Manifiesta Para Levantar Una Iglesia Gloriosa Y En Ese Proceso Va A Usar Dones Manifestaciones Demonstraciones De Su Amor Por La Iglesia Y La Profecía Es Una Manifestación Continua De Ese Amor No Le Estamos Añadiendo A La Escritura Estamos Reflejando El Poder De La Escritura Como Un Echo Para Que Por La Gracia De Dios Se Aplicado A Nos Como Iglesia De Jesucristo Y Barnabé Viendo El Valor De Este Ministerio Como Un Capítulo Y Medio Más Adelante Cuando Llegamos A El Capítulo Trece De Hechos Ya Había Cambiado Un Poco Lo Que Estaba Pasando En el Verso Uno Había Entonces En la Iglesia Que Estaba En Antioquía Profetas Y Maestros Señor Haz esto En nuestro Medio Y Día Tenemos Profetas Que Están Viviendo Fuera De La Iglesia Porque Se Sienten Abandonados Por La Iglesia Porque La Iglesia Actúa Como Que No Necesitar A Los Dones De Los Profetas No Son Apreciados O Se Sienten Como Que La Iglesia No Le Interesa Tenemos La Biblia Ya No Necesitamos Nada No Que Adoramos Al Padre Hijo Y La Santa Biblia Es El Padre Hijo Y El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Obra A Través De La Biblia Para Ayudarnos A Entender El Plan Soberano De Redención Como Deberíamos Vivir El Uno Con El Otro Y Alentarnos El Uno Al Otro Y La Escritura Nos Provee Todo Lo Que Necesitamos Para Una Vida De Piedad Pero Esa misma Escritura Nos Manda Sigue El Camino Del Amor Y Desea Ardientemente Los Dones Espirituales Especialmente Que Profetices No es solamente Decirle a alguien Lo que Dios Está Diciendo Es sobre Recibir Una Revelación De La Gran Compasión Que Tiene Dios Es sobre El Padre Revelando Su Gran Amor Por La Iglesia A Nuestro Corazón Para Que Podamos Expresar Ese Amor El Uno Al Otro Y De Esta Manera Se Forme La Unidad De La Iglesia No Es Sobre La Transferencia De Información Es Sobre Una Experiencia Que Nos Transforma Cuando Me Pongo Los Lentes De Su Gracia Y Ve Mis Bras Y S S Y Veo A Mis Hermanos Y Hermanas Como Dios Les Está Viendo Y Soy Cautivado Por Esta Visión No La Puedo Ignorar No Es Que Venga A La Iglesia Para Ver Gente Que Está Tratando De Llevarse Bien Juntos Sino Que Estoy Viendo El De Leite En El Corazón De Dios No Importa Cuán Mal Haya Estado La Iglesia No Importa Donde Tú Hayas Estado Eso No Cambia Quien Es Él Y Cómo Él Siente Acerca De Ti Y Lo Profético La Profecía Es Lo Que Dios Usa Para Recordarnos Esto En Antioquía Los Dones De Profecía Y Enseñanza Se Juntaron Es Muy Muy Importante Eso Porque Cuando Esos Dos Dones Vienen Y Se Juntan Crecemos Como Crientes Pero El Ministerio Profético Nos Da La Visión Hacia Dónde Estamos Yendo La Confirmación Y La Afirmación De La Identidad De Cristo En Nosotros El Fruto De Esa Unión Entre Profetas Y Maestros Desató El Mayor Proyecto Para Plantar Iglesias En El Mundo Al Final Del Verso Dos Dice Y El Espíritu Santo Dijo Apártame A Bernabé Y A Saulo Para La Obra Que Los He Llamado El Espíritu Santo No Estaba Diciendo Aquí Hay Una Lista Para Todo Lo Que Los Pastores Tienen Que Hacer Porque Los Profetas Están Hablando Los Profetas No Están Acá Para Ellos Manejar La Iglesia Están Aquí Para Alentar Consolar Y Exhortar A La Iglesia No Estamos Para Corregir No Estamos Para Ser Duros Con Los Hermanos Si Yo Fuera A La Casa Del Hermano Francisco Y Entrar En Su Casa Y Todo Lo Que Hiciera Fue Corregir A Su Esposa Y Hablar Duramente A Ella Cuánto Tiempo Creen Ustedes Que Me Aguantaría En Su Casa Es Solo Una Im Imagen Muy Sencilla Pero Desafortunadamente Muchos De Los Profetas Hoy Día Se Han Ocupado Solamente De Ver Lo Que Está Mal En La Iglesia En Vez De Agarrar La Visión Que El Espíritu Santo Les Está Revelando Cómo Él Ve A La Iglesia Nosotros Tenemos Que Tener Esta Misma Visión En Nuestro Corazón O Esto Sencillamente Va A Ser Algo Que Tú Haces No Lo Vas A Ver Como Algo Que Tú Eres Porque Cuando Te Ves A Ti Mismo Como Dios Te Está Viendo Esto Tiene Un Llamado Sobre Tu Vida Ya No Lo Puedes Ignorar Tien Necesitas Obedecer Y si Dios Dijera Apártenme A cualquier Persona En esta Iglesia Les Apoyamos A esas Personas Que son Llamadas Para Cumplir El Llamamiento De Dios En Sus Vidas Para Eso Está El Ministerio Profético No Estamos Para Decirle Al Pastor Johnny O Pastor Francisco Todo Lo Que Vemos Que Está Mal Estamos Aquí Para Poner El Hombro Para Apuntar Y Ver La Gracia De Dios En Ti Porque Tú Eres Llamado A Ser Equipado Para La Obra Del Ministerio Pero ¿Cuántos De Ustedes En Su Corazón No Ese No Es Mi Don Están Diciendo No Es Mi Don Que Los Pastores Lo Hagan Esa Es Es Una Mentira Que Sale Del Infierno Y Hasta Que Nos Despertemos A La Verdad Que Dios Nos Está Queriendo Revelar Vamos A Continuar Siendo Como Una Organización Cívica Con Buenas Personas En Lugar De Ser Una Entidad Que Cambie El Mundo Como Dios Quiere Hay Personas Ahora Mismo En Esta Iglesia Que Han Sido Llamadas A Hacer Cosas Muchas Más Grandes De Lo Que Están Haciendo Pero Por Causa De Nuestras Circunstancias Porque Las Cosas No Funcionaron Como Esperábamos O Porque Los Pastores Me Ofendieron Tú Puedes Llenar El Vacío Ahí En Esa Frase Por Que Causa No Estás Haciendo Y Vivimos Debajo Del Propósito Que Dios Tiene Para Nosotros Lo Profético Nos Ayuda Para Ser Recordados De De Que Dios Quiere Hacer En Nos Otros En Hechos En El Capítulo 15 La Vida De La Iglesia No Es Sin Problemas Antioquia Tenía Los Peores Problemas De Todos Los Judíos Que Estaban Celosos Del Mover De Dios Entre Los Gentiles Estaban Molestos De Que Los Gentiles No Habían Sido Circuncidados Así Que Estaban Promoviendo La División Y La Profecía No Vino A Resolver El Problema No Estamos Buscando Que La Profecía Solucione Los Problemas Dios Nos Ha Dado Autoridad Que Ha Sido Ordenada Por Dios Dentro La Vida De La Iglesia Y Él Ha Puesto Sabiduría En Estos Hombres Para Tomar Las Decisiones Que Sean Necesarias Para Llevar Adelante La Iglesia Son Perfectos Ustedes Son Perfectos Entonces ¿Por qué Esperamos Que Ellos Sean Algo Que Nosotros Mismos No Podemos Ser Pasamos Tanto Tiempo Criticando Liderazgo Que No Podemos Llegar A Ser Líderes Nosotros Mismos Dios Te ha Llamado A ti A que Tú Sirvas El Propósito De Dios En Esta Generación Y Te ha Dado Estos Varones Que Te Sirven Para Que Tú Seas Equipado Y Preparado Para Esa Buena Obra No Estamos Mirando A la Profecía Para Que Nos Dirija Porque Cada Uno De Ustedes El Espíritu Habita En Ustedes Y El Espíritu Está Dirigiendo Tus Pasos Cada Día Y Nos Sometemos A Él Así Que Cuando Viene Una Palabra Profética Debe Someterse A La Autoridad Del Espíritu Santo En Tu Vida Debe Someterse A La Palabra De Dios La Unción Universal En La Verdad De La Palabra Cuando El Espíritu Santo Está Hablando No Solamente Va a Pasar El Examen Va A Transformar Tu Interior Va A Cambiar La Atmosfera De Tu Alma Te Va A Abrir Los Ojos Para Que Veas Quien Eres En Cristo Y Va A Destruir Las Mentiras Que Te Han Impedido Ser Lo Que Quiere Que Se En Una Palabra El Te Va A Lentar Va A Llenarte De Coraje Eso Es Lo Que Necesitas Necesitas Coraje Para Cumplir La Palabra Que Dios Te Quince Y Judas Y Silas Como Ellos También Eran Profetas Consolaron Y Confirmaron A Los Hermanos Con Abundancia De Palabras Ellos No Estaban Ahí Para Decirles A Los Líderes Cómo Arreglar El Problema Dios Guió A Los Líderes Que Él Había Establecido Para Arreglar El Problema Pero Esto Este Ministerio Profético Vino Para Alentar Los Corazones Para Que Pudieran Cumplir El Propósito De Dios Así Que Perdón En Hechos Once Tenemos Esta Palabra De Aliento A Toda La Congregación En Hechos 13 Tenemos El Ministerio Profético Sirviendo A Los Líderes No Dividiendo El Liderazgo Sino Sirviendo El Liderazgo Muchos Direcciones Proféticas Están Diseñadas Para Tratar De Cambiar A Los Líderes Para Que Hagan Como Ellos Quieren Porque Muchas Personas Profetizan Su Propia Preferencia En Lugar De Profetizar El Poder De Dios Que Dios Nos Ayude Y En Hechos 15 Vemos Un Equipo El Ministerio De Un Equipo Alentando Al Pueblo De Dios En Medio De Una División Profunda Y Luchas Ahora Vamos Al Capítulo 21 De Hechos La Profecía No solo Afecta A la Congregación A los Líderes Y ahora Viendo Estos Equipos Ministrando Al Pueblo De Dios También Puede Ministrar Individualmente En El Verso 10 Se Habla De Un Profeta Ágabo Que Estaba En La Casa De Felipe Que Tenía Hijas Cuatro Hijas Que Profetizaban Donde Sea Que Veas El Ministerio Profético Operando Siempre Hay Más De Uno Que Está Presente Hay Una Comunidad Y Un Equipo Vemos Una Person Hablando Pero Hay Más Que Están Ahí Presentes Porque Protege La Iglesia Protege A Los Miembros Que Profetizan Para Trabajar Juntos Para Alentar A La Iglesia Agabus Le Dice A Pablo Que Va A Ser Arrestado Si Va A Jerusalén Hay Muchas Veces Que Cuando Recibimos Una Palabra Profética Para Un Individuo En Particular Pueden Ser De Mucha Ayuda Mucho Aliento Pero Esta No Era Una Palabra De Aliento Esta Era Una Palabra Directiva Como Tratando De Corregir La Dirección De Pablo En Su Vida La Biblia Dice En El Verso 12 Que Cuando Los Líderes Escucharon Esto Le Rogamos Nosotros Dice Los De Aquel Lugar Que No Subiese A Jerusalén En Otras Palabras Rogaron A Pablo Para Que No Subiese A Jerusalén Así Que Los Líderes Asumieron Como Que La Palabra De Agabus Le Estaba Diciendo A Pablo Que No Suba Jerusalén Entonces Pablo Desobedeció La Palabra De Dios Salir A Jerusalén No No Hechos Capítulo 20 Verso 23 Pablo Dice Dice Salvo Que El Espíritu Santo Por Todas Las Ciudades Me Da Testimonio Diciendo Que Me Esperan Prisiones Y Tribulaciones Así Que El Profeta Agabus Está Confirmando A Pablo Lo Que Pablo Ya Sabía Y El Liderazgo De La Iglesia Estaba Malinterpretando La Palabra Que Vino A Pablo Era Porque No Querían Que Pablo Cumpliese Su Ministerio No Miren Lo Que Dice En El Capítulo 21 Verso 13 Entonces Pablo Respondía ¿Qué Hacéis Llorando Y Quebrantándome El Corazón No Es Que Nos Estamos Reuniendo Para Una Transacción Para Hacer Una Transacción De Negocios Somos Una Familia Así Que Cuando Dios Revela Que Uno De Sus Hijos Quizá No Vuelva Más Estaban Preocupados En su Corazón Porque Este Hombre Que Ellos Tanto Amaban No Iba A Volver Y Eso Hacer Nuestros Hacernos Tantos Y Eso Haría Que El Corazón Esté Doblemente Triste Sus Corazones Estaban Quebrantados Esta Es La Vida Real De La Iglesia No Es Que Vamos A Simplemente Tratar De Sobrevivir Sino Que Cuando Somos Cautivados Por Por Propósito De Dios En Nuestro Corazón Y Recibimos Una Dirección Profética Que Tenemos Que Hacer Algo Que Es Muy Difícil No Es Que Vayamos A Arriesgar La Vida Cada Día Pero Les Digo Proféticamente Algunos Está Viniendo El Día Cuando Algunos De Ustedes Van A Tener Que Hacer Eso A Un Arriesgo De Su Propia Vida Cuando Tu Obediencia A Dios Te Cueste Tu Libertad Pero No Vivimos En Temor Vivimos En Esperanza Porque Estamos Llenos De La Esperanza Del Evangelio Que Ya Sea Que Estemos Acá O Que Estemos Allá Estamos Con Él Y Estamos Bien Pero Nuestra Vida De Iglesia Tiene Que Ser Más Que Lo Que Hacemos Para Prover Para Nuestras Familias Debemos Estar Arrebatados Por Por El Propósito Que Dios Tiene Para Nuestras Vidas No Tengo 11 Días Para Estar En Bolivia No Tengo 11 Días Para Estar En Bolivia Y En Estados Unidos Tengo Un Negocio También Que Atender Para Mí Este Es Un Viaje Muy Costoso Ustedes No Necesitan Preocuparse De Todo Eso Dios Se Va A Ocupar De Eso Esto Es A Lo Que Estoy Llamado A Hacer Él Va A Encargarse De Todo Lo Demás Que Me Podría Preocupar Y Yo Voy A Fiel Para Hacer Toda Mi Labor Para La Gloria De Dios Pero No Voy A Dejar Que Lo Que Debo Hacer Venza Su Afecto Por Mi Afecto Por Lo Que Dios Quiere Que Yo Haga Ser Un Mensajero A Su Pueblo Para Recordarles Que La Gracia De Dios Está Sobre Cada Uno Y La Increíble Verdad De Su Poder Que Quiere Usarles Y Esto Cuesta Es Costoso Te Va A Costar A Ti Tus Preferencias Quizá Tengas Que Cambiar Algunas Cosas Quizá Te Cueste Tu Fama Tu Oportunidad En El Mundo Pero A mi No Me Importa El Mundo Yo Amo Al Mundo Y Quiero Verlo Salvo Salvado Pero Este No Es Mi Hogar Mi Rey Vive En Otro Lugar El Que Reina Mi Corazón Está Viviendo En Otro Lugar Y Él Me Llamado Y Te Ha Llamado A Ti Para Que Ayudemos En La Expansión De Este Reino En Los Corazones De Los Hombres En Todo El Mundo Y En Ese Día En Que Estés Frente Al Rey Cómo Le Vas A Explicar Que No Lo Ne De Do Que No Tenías Lo Que Necesitabas Tener Para Hacer Lo Que Tenías Que Hacer Pero No Es Suficiente O Que Tú No Eras Digno O Tú No Eras Suficiente Para Hacer La Obra O No Eras Digno Ya Sea Que Pienses Que Eso Es Suficiente O Que Tú No Se Suficiente O Que No Se Digno De Cualquier Manera Estás De Acuerdo Con El Enemigo Que Está Llamando A Dios Mentiroso Y Quiero Preguntarte Cómo Crees Que Eso Va A Seguir Cuando Trates De Hacer Escusas Para Todo Lo Que Sabías Que Deberías Haber Hecho Cuando Él Simplemente Te Pregunte Hiciste Las Buenas Obras Que Yo Había Preparado De Antemano Para Que Las Hicieras Porque Aquí Tengo Un Llamado Sobre Tu Vida Y Había Preparado Todas Estas Buenas Obras Para Que Tú Las Hagas Situaciones Divinas Donde Dios Quería Obrar En Tu Vida A Través De Pero Dios Tenía Que Proveer Para Mi Familia Y Tenía Varios Hijos Y Un Hijo Que Era Muy Desobediente En Mi Propia Vida Yo Tenido Luchas Como Padre Yo Amo A Mis Hijos Tengo Cinco Hijos Y Mi Mayor Preocupación Era Que Me Hagan Ver Mal Me Representen Mal Yo Quería Proteger Mi Reputación A Través De Ellos Yo No Había Tenido Un Buen Padre Así Que Nunca Aprendí A Ser Un Buen Padre Para Ellos Tampoco Así Que Usaba La Biblia Para Controlarles Así Que Yo Usaba La Verdad De Dios Para Manipular A Ellos Para Que Hagan Lo Que Yo Quería Que Hagan Para Que No Me Vea Mal Para Que No Se Si Alguno De Ustedes Se Puede Relacionar Con Ese Sentimiento Pero Yo Quiero Que Esta Transparencia Mía Traiga Algo De Frente A Ustedes Esto No Se Trata De Ti Dios Le Preocupan Tus Hijos Y Si Tú Quieres Que Ellos Sean Todo Lo Que Dios Quiere Que Sean Te Voy A Dar El Secreto Porque Dios Cambió Y Transformó Mi Vida Me Liberó De Esa Mentira Que Yo Pensaba Que Estaba En Control Y Y Y Liberó De Esa Mentira Que Yo Pensaba Que Podía Controlar Las Vidas De Mis Hijos Y Me Mostró El Secreto Para Ver Que Ellos Sean Lo Que Dios Quiere Que Sean Quizá Quieras Escribir Esto Aquí Está Si Quieres Que Tus Hijos Cambien Si Quieres Que Sirvan A Dios Quieres Que Ellos Cumplan El Propósito De Dios Para Sus Vidas Tú Tienes Que Ir Primero Ser El Ejemplo Nos Preocupamos Tanto De Lo Que Ellos Están Haciendo O Lo Que No Están Haciendo Que Ya Dejamos De Prestar Atención A Lo Que Nos Estamos Haciendo Esperamos Que Ellos Sirvan A Dios Lo Que Nos Estamos Haciendo Pastor Yo Nunca Me Falto Una Reunión Estoy En Cada Reunión Yo No Me Perdía Ni Una Reunión Pero Lo Que Estaba Faltando En Mi Experiencia Era Dios A Pesar De Mi Habilidad Para Poder Escuchar Su Voz Necesitaba Ver El Amor De Dios Hacia Mí Necesitaba Dejar Que Él Me Ame A Través De Mis Debilidades Y Mis Fracasos A Través De Todas Las Cosas Que Me Hicieron Yo Estaba Tratando De Hacer Las Cosas En Mis Propias Fuerzas Y No Permitía Que Dios Haga En Mi Lo Que Él Quería Hacer Y Cuando Me Rendí Y Le Dije Señor Voy a Dejar Que Tú Me Ames No Tengo Idea Lo Que Significa Me Empezó A Mostrar Y Lo Primero Que Me Mostró Que Yo Debo Permitir Que Él Me Haga Lo Que Él Quiere Hacerme Debo Dejar De Decirle Que No Soy Digno Debía Dejar De Decirle A Dios Lo Que No Podía Hacer En Mi Vida Y En Dos Años Muy Cortos Dios Estaba Rescatando A Todos Mis Hijos Uno De Ellos Está Aquí Con Su Hermosa Esposa Sirviendo El Propósito De Dios Y Tengo Cuatro Más Que Están Ahí Como Ejemplo Porque Cuando Yo Me Rendí A La Gracia De Dios A Través De Su Revelación Profética En Mi Vida Y La Obra Profunda Del Espíritu Santo En Mi Vida Cambié No Cambié Nada No Cambié Nada Con Respecto A Mis Hijos Simplemente Yo Cambié Con Respecto A Dios Y Puse Su Propósito Encima De Cualquier Otra Cosa Y Él Se Encargó De Mis Hijos Él Tomó Mi Esposa Hizo Algo En Ella Que Yo No Había Visto En Los 28 Años De Matrimonio Que Tenía Tengo Una Esposa Completamente Nueva En Un Año Que Empecé A Obedecer A Dios Y Ella Es Como Otra Persona Diferente De Los 27 Años Que Hemos Vivido Antes Y Todo lo que hice fue que el amor de Dios llegara a mí para hacer el propósito que él tenía en mi vida Por favor pónganse en pie Tenía toda clase de ideas sobre lo que íbamos a ministrar como hoy día Y siento en mi corazón que hay un solo mensaje que Dios tiene para ustedes Si tú pones el propósito del reino de Dios en tu vida primero Él va a llenar todas tus necesidades Él va a resolver todos los asuntos no resueltos en tu familia Él va a restaurar todos los sueños rotos que tienes Yo estoy aquí parado delante de ustedes como el trofeo de la gracia de Dios No por algo que yo haya hecho Simplemente le dije sí a Dios Haré lo que tú digas No necesitas ser famoso Ni ser perfecto Pero el ministerio profético está acá hoy Transmitiendo una palabra Diciendo que no importa donde hayas estado No importa cuánto te hayas alejado No importa cuán difíciles han sido las cosas en tu vida Servimos al Dios de la redención A un Dios que es Redentor Que hace caminos donde no hay caminos Si tú estás aquí hoy y me dijeras Pastor Aarón Darín, perdón Estoy contigo en esto Yo creo que debo permitir que el Espíritu Santo Revele su propósito fresco en mi vida El llamado en mi vida para el reino de Dios ¿Quisieras levantar la mano? Sí, no creo que nadie debería, ¿verdad? Todos vamos a levantar la mano Algunos de nosotros estamos aterrorizados De lo que Dios podría revelarnos para hacer Estás con temor de que Dios te pueda enviar A algún lugar lejano Si mi hijo viniese a mí Y me dijera Papá, quiero ser un mejor hijo ¿Será que lo primero que le diga Que vaya a lavar el auto? O si quieres ser un mejor hijo Anda a cortar el pasto en el jardín Y también si estás en eso Puedes de paso limpiar el garaje más Yo le abrazaría Y le dijera Cuán orgulloso estoy de él No le diría lo que tiene que hacer Sino lo que yo quiero hacer por él Si yo siendo malo Puedo dar una respuesta así ¿Cuánto más Dios crees que no te va a condenar Por no ser lo que Él quisiera que seas? Solo quiere que lo admitas Estás viviendo debajo de tu estándar Estás viviendo como un huérfano en el reino de Dios Y tu padre dice que eres su hijo o su hija Con un propósito Vamos a cerrar los ojos Oren conmigo Padre Celestial Necesito tu ayuda Necesito que reveles tu propósito para mí hoy día Necesito que reveles tu propósito para mí hoy día Necesito que reveles tu propósito hoy día Para ver mi propósito en tu iglesia Quiero ser parte de la iglesia profética de Jesucristo Cumpliendo tu propósito en mi generación Ayúdame a ser lo que tú quieres que sea Y voy a dejar que me ames como tú quieres amarme En el nombre de Jesús Amén Tantos de nosotros después de un momento así Todo lo que estamos conscientes Bueno voy a pasar más tiempo con Dios esta semana Y esa es una buena idea Voy a servir más en la iglesia Buena idea Voy a leer más mi Biblia Buena idea Pero ninguna de esas cosas son las que necesitamos hacer Porque ya las vas a estar haciendo de todas formas Necesitamos admitir que no sabemos qué hacer Ahí empezó mi cambio Cuando estuve delante de la presencia de Dios Deseando ser profeta y cumplir el propósito de Dios Tratando de ser un buen padre, un buen esposo Y viendo que estaba fracasando completamente en todo esto Necesité simplemente humillarme Decirle Señor no sé qué hacer Enséñame Esa fue la mejor oración que jamás he orado Porque cada día desde esa vez es en la oración que oro Y Él ha venido junto a mi corazón Y ha trabajado conmigo Por ejemplo me ha enseñado a no gritar No necesitas gritar, yo estoy contigo Amar a tu esposa como yo la amo Puedes dejar que ella tenga la razón ahora Deja que ella gane todos los argumentos Yo le voy a mostrar Tú simplemente dale amor ¿Y qué de mi hijo Señor? No le puedes decir qué va a creer Pero te puedo ayudar a ti A que tú sepas qué creer ¿Y saben a qué se resumió todo? Dejar que Él Sea mi padre Es todo Es la palabra profética a la iglesia en Bolivia Tienes un Padre Celestial que quiere ser tu Padre No importa cuán malo haya sido o es tu Padre terrenal Tu Padre Celestial no es así Y Él va a caminar contigo, va a hablar contigo Te va a dar esperanza nuevamente Y Él va a hacer camino donde no hay camino Esto es lo que hace la profecía Nos recuerda a quienes somos Nos recuerda a quien es Él en nuestras vidas Y nos da visión para su propósito Y nos junta con otros que quieren hacer lo mismo Y mantiene nuestros ojos, nuestra vista Donde debe estar En su propósito eterno Y nos da fortaleza Para la pelea que tenemos delante Si quieres caminar en profecía Deja que el Padre te ame Porque cuando lo haces Tú te vas a enamorar de la iglesia Y te va a decir todo lo que hay sobre ella Te va a revelar cuán orgulloso Él está de su iglesia Y cuán hermosa es ella Te va a dar esperanza para la iglesia Y te va a dar palabras para que le digas Y que ella no se desaliente Y un día te vas a dar la vuelta Y vas a ver a tus hijos sirviendo a Dios Vas a ver a tu esposa amándote como nunca te había amado Y vas a tener visión fresca como nunca habías tenido antes Y quizá puedas Estés delante de personas Que puedas decirles cuán maravilloso es Dios No es el bueno hoy Vemos su bondad hoy Guardemos esto en mente En nuestro corazón A medida que avanzamos Amén Amén Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció 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 Jesús, tu vida diste allí y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí, oh, oh. Gracias sublimes.